¡Hola a todas! Espero que se encuentren súper súper bien. Hoy les traigo un video de revisión y es de un labial de la marca Colourpop que son los Lipi Sticks en acabado Matex o Mate X. Y son estos así, igual que todos los Lipi Sticks, solamente que es un acabado diferente. Ellos tienen muchísimos acabados en sus Lipi Sticks. Es el labial que traigo puesto en este momento. Es el único tono que tengo, así que tampoco podría compararlo con otros. Pero me imagino que la mayoría de estos son así. Y vean, traen en la parte de arriba el color que supuestamente es del labial. Este es un moradito. Y vean, es como retráctil, estilo barra. Aunque a mí se me ve mucho más rosadito en la cámara. Es más morado. Bastante más morado de lo que se ve en la cámara. De verdad, estoy gratamente sorprendida. Así que si a ustedes les interesa ver cómo es que anda este labial durante el día, su duración, pigmentación y todo eso, las invito a que sigan viendo el video. Ya, vamos a empezar con la aplicación. Y por favor, ignoren si ven mi cara de foto. Porque me voy a terminar de maquillar después. Este es el tono Backup. Y es el acabado Mate X, como ya les dije. O Mate X, no sé en realidad cómo se dirá. Pero aquí abajo dice Mate X. Así una X gigante. Y la verdad es que yo lo probé ayer. Y me sorprendió tanto que dije, tengo que hacer una revisión de esto. Así que vamos con la aplicación. ¡Vamos! Como pueden ver, la aplicación es súper fácil. Y en este momento sí se siente como que puedo moverlo. Pero no tanto como se siente con los Mate. Porque hay Lipi Sticks de distintos acabados. Y yo había probado antes los Mate, que también los puse a prueba. Y hay una revisión de eso. Pero son bastante cremosos y ustedes los ven y brillan. Porque se ve húmedo el labial. Y en cambio este no. De hecho, encuentro que queda súper súper mate. No sé si realmente... Podrán ustedes apreciar lo mate que es. Se transfiere, pero se transfiere súper poco. En cambio los que son solamente mate, se transfieren muchísimo, muchísimo, muchísimo. La sensación al momento de aplicar el producto es súper suavecita. La aplicación es completamente fácil. La pigmentación también está súper bien como primera impresión. Y ya vamos a ver cómo es que anda esto durante el día. Ya son las 11 con 22 minutos de la mañana. Y el labial me lo apliqué a las 10 de la mañana. O sea, hace un poquito más de una hora. Y vean cómo va el labial. Está completamente intacto. Los labios no se pegan. No se ha salido nada. Así que por el momento vamos súper bien. Estoy con otra ropa porque grabé otro videíto. Y bueno, quería hacerles la actualización y vean. Mis labios siguen intactos. Lo que puedo notar es que ya mis labios se han resecado un poco. Y son las 12 con 52 minutos. Así que tampoco han pasado tantas horas. Y vamos a hacer la prueba de si se transfiere ahora. En la otra mano. Vean. No se transfirió nada. Nada, nada, nada. Así que ya saben. Al principio se les va a transferir. Pero luego ya no. Porque se secó. Totalmente. Estoy un poco despeinada. Y ya son las 2.16 de la tarde. Mis labios siguen bien. Eso que me había comido un pancito con mantequilla. Y no pasó nada. No se salió. Lo que sí, como pueden ver. Estaban un poco resecos mis labios. Se marcan como las líneas de los labios. Y eso. Pero el color sigue ahí. Y como les mostré anteriormente. No se transfiere. Acabo de almorzar. Son las 2 con 54 minutos. Salió un poquito en el centro. Pero vean. Sigue ahí. Así que... Ha resistido bastante. Resistió súper bien la comida. Me gusta. Ahora tengo que salir. Así que voy a retocar un poquito en la parte del centro. Y vean. Eso que está ahí. Me lo arranqué yo. Porque hice esto. Como está seco, seco, seco. Como que se arrastró. Y lo arranqué. Pero digamos fui yo. No fue porque el labial se había caído solo. Así que resiste súper bien. Pero voy a retocar solamente esa zona. A ver qué tal. Es un súper buen resultado. Como que no se... Yo no encuentro que se apelotone. Ni que se salga. O que se haga grumitos. Así que me gusta. Ya volví de la universidad. Son las 7 de la tarde con 45 minutos. Así que han pasado muchísimas horas. Y quiero mostrarles cómo van mis labios por el momento. Salió un poquito en el centro. Y debo decir que tengo los labios súper 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 resecos a esta altura del día. Me molesta ya porque está demasiado, demasiado, demasiado reseco. Acuerdo que es un muy buen labial. Porque de verdad la pigmentación es buenísima. El acabado es muy, muy lindo. Creo que tienen bastantes colores de este acabado. Así que eso es un punto a favor. El único punto en contra que le encontré a esto es el tema de que me resecó demasiado los labios al final del día. Pero nada más. El resto está súper bien. A mí me encantó. En cuanto a duración. En cuanto a pigmentación. En cuanto al acabado. Encuentro que es maravilloso. Me encantó. Ya son las 8 y media y me puse pijama. Como pueden ver. Se me había olvidado mencionarles en la actualización anterior. De que cuando estuve en la universidad. Comí como a las 5.40. Un cuarto para las 6. Me comí una hamburguesa de soya. Y me tomé un juguito. Y el resultado fue lo que ustedes pudieron ver en el clip anterior. Resistió muy bien el labial. Y ahora voy a comerme esto. Ya son las 9 con 18 minutos. Y esta va a ser la última actualización. Yo no sé qué les pareció a ustedes. Cuéntame en los comentarios qué les pareció a ustedes esta revisión. Si creen que debo agregar alguna cosa. Sus sugerencias, dudas, consultas. Y también me pueden dejar sugerencias de otros productos que ustedes quieren que yo les haga alguna revisión. Prueba y todo eso. También recuerden que tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y lo que más utilizo es Instagram y Snapchat. Sobre todo Snapchat. Ahí siempre subo todo. Subo swatches. Subo los productos que me compro. Subo ropitas. Subo de todo. Incluso cosas personales también. Así que las invito a seguirme por ahí. Si quieren estar como al tanto de forma diaria. Y también recuerden darle like al video si es que les gustó. Y suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.